Salud Mujer es una campaña que lanza la nueva EPS a nivel nacional donde invita a todas sus usuarias a participar completamente gratis en una serie de estudios médicos en toma de citologías, consulta de planificación familiar en edad fértil, solicitud de mamografía después de los 50 años, vacunación contra el virus del papiloma y vacunación en edad fértil. En San Gil se estará llevando a cabo en el hospital regional y en su oficina ubicada en la carrera octava con calle 11. La vacunación se realiza en el hospital y la citología, mamografía y la consulta de planificación familiar se realiza en la EPS Medical Harmony en la carrera octava entre calles 12 y 11. Esto es totalmente gratis. Aprovechemos por el llamado que le está haciendo a todas las mujeres para que asistamos a esta campaña que es a nivel nacional el próximo 26 de agosto del año 2017. A partir de las 7 de la mañana, tanto en el hospital como en la EPS se empezará esta campaña Salud Mujer.